¡Suscríbete al canal! Lo estaba jugando ayer en directo, pero quité la run porque me dolía la muñeca y no tenía ya prácticamente ganas de seguir jugando. Pero bueno, vamos a jugar con Tainted Eden, ¿vale? Que queda mucho por desbloquear. Todavía queda mucho, con muchos personajes, pero bueno, vamos a jugar con él, que es bastante asquerosito. Y nos lo vamos a quitar de encima. Ruta de arriba o The Beast. No sé qué haremos. A ver, el Gelo. 3,62 de daño. Objeto pasivo. La cosa esta que no nos podemos mover. Y... ¡Pam! ¡Bingote de oro! Esto es malo, ¿no? Pero lo vamos a perder ahora otra vez. ¡Pam! No está mal, que tengo Tauro. No, eso es el... No. ¿Cuál es ese? ¿Y el libro cuál es? ¿El de Belial? No me acuerdo qué libro era este. Creo que era el de Belial. Belly Button. Esto me permite llevar dos corazones, ¿vale? Dos corazones... Dos trinkets. Perfecto. Uh, o sea, además muy buena sinergia con el... Con la bombilla apagada. Muy guay. Me gusta. Cuantos más objetos pasivos consigamos, mejor. Acordaos de eso, ¿eh? Con este personaje. Es lo esencial. Con el... Con el Tainted Eden, es esencial tener objetos pasivos. Para que cada vez que te hace un reroll, tengas... Más probabilidad de tener buenas builds. Joder, qué suerte, ¿no? Con las... Espérate. Vamos a coger esto primero. Qué suerte con las cacas. No, esto no. Me gustaría llevarme la caca esa, pero bueno. Hanged Man. ¿Nos puede servir para coger algo? Sí. No está mal. Había un corazón de alma en la tienda. Voy a cogerlo. Porque además creo que estaba en descuento, si no me equivoco. Sí. Me gusta, me lo llevo. ¿Eso era el libro de Belial? Es que con el cambio de... De... Sprites. De los objetos... De los libros. A ver si me olvido de cuál era. Sí. Ah, vale. Este es el que te vuelves inmortal tras un rato, ¿no? Cuidado con este boss cada vez que silba. Que os lanza... Os lanza cacas a toda pastilla, ¿eh? Otro libro. Ah, no es el de Belial. Es la Biblia Negra. Es la Biblia Negra, tío. Bueno, no está nada mal. Voy a intentar sacar todo el máximo provecho posible, ¿eh? A ver si puedo sacarle la mayor cantidad posible de corazones. Antes de perderlo. Ayer me tocó en el directo, ¿vale? En la partida que jugué con este personaje. Me tocó de inicio la RK. Y la aguanté hasta... Voy a quitarme la maldición esta. La aguanté hasta el tercer piso, la RK. La verdad. Estuvo muy bien. Así que ya me dolía mucho la muñeca. Y dije, paso, tío. ¿Por qué no venís a Twitch? Pregunto, ¿vale? Pregunta seria ahora mismo que estamos en confianza. ¿Por qué no venís a Twitch? Por las tardes, cuando estoy yo en directo. Hombre, es que mi tarde, si tú eres de Latinoamérica, igual para ti es mediodía. También puede ser eso, ¿no? Ay, jorgas. También puede ser esa una de las razones. Pero no sé, tío. ¿Resulta tan difícil traer a la gente de YouTube a Twitch? Pero tan, tan, tan difícil. Llega gente, ¿vale? Llega gente. Me dicen, no, vengo de YouTube. Dale, es bonito. Pero de tanta gente que me ve, tío. En los vídeos. Los vídeos que pillan 10.000, 20.000, 30.000, 40.000 visitas. ¿Por qué no viene la gente de YouTube a Twitch? O sea, ¿resulta incómodo ver Twitch? Tiene que haber alguna razón de peso que... Que desconozco, ¿sabes? Que lleva a la gente a no... Que no quieren. No sé. No puedo hacer nada. ¡No! Oh, me quedé... Me quedé pillado ahí, ¿eh? Quizá no debí tomarme... La Biblia esta. Ahora. Igual tuve que haber esperado a matar al boss. Porque no va a poder llevarme objeto, tío. Bueno, poder puedo. Vale, me tengo que llevar algo. Me tengo que llevar options o de battery. De battery, posiblemente. Va a ser lo mejor. ¡Ah! Más barato. Y es un objeto pasivo. Nos hacen falta objetos pasivos, por favor. Gracias. Danme una bomba, por Dios. Me la merezco. ¡Ah! Una bomba, por favor. Vaya sala, ¿no? Esa, la anterior. ¡Tarán! Y... Tres, dos, uno. Gracias. Vale, lo que, claro... ¿Reventamos aquí o reventamos aquí? Yo prefiero reventar aquí, ¿eh? Prefiero reventar esto. Lo otro puede salirme sin más un corazón azul. Que está bien, pero... Eh... Bueno, da igual. Me voy a llevar options ahora. Voy a aprovechar todo lo que pueda. ¿Sabíais que si no le pegas a este boss... Viene a tu casa y te hace la cena? Vale. Vamos a dejarlo ahí, que si no... Acabo perdiéndolo. De verdad, yo con este boss, tío... Te lo juro que todavía no he... No lo he dominado, ¿eh? Te lo juro, me como muchas hostias. Y en mapas como este, en los que es difícil moverse... No paro de comerme hostias de este boss. ¡Ah! Vale. Pues... Que me he tragado. Ha sonado como... Ha sonado la animación de tragar, ¿no? Vale. Eh... No me puedo llevar el altar de sacrificio. Y tampoco voy a entrar ahí porque quiero cosas de Los Ángeles. Me voy para acá. ¡Qué rico! No me da, ¿eh? Para... O sí. Vale, da igual. Vámonos. Sumito de papá. Binky. Tenemos bastante tier delay. Muchísimo tier delay. 6.69 de daño. Además tenemos... El... Este de... Que gano daño. Es buenísimo. Un activo con pocas cargas para aprovechar la bombilla. O sea que bastante bien. ¿Por qué vengo a Downpour? Porque quiero sacarme doble recompensa, ¿vale? ¡Uh! Me hace falta una bombita. Por favor, mira. Roca marcada, ¿sabes? Me vendría muy bien. ¿Cómo le puedo pegar a este tío? Ahí. Por favor. Una bomba. ¿Por qué me cuesta? Tío, porque en cada capítulo que he grabado para YouTube es lo mismo. En plan, bombas. Por Dios. Bombas. Te lo juro, ¿eh? Cada capítulo, tío. Es impresionante. No tuve que haber entrado aquí. Tuve que haber cargado... Vale, me reviento. Vale, estupendo. Y me sale el ángel. ¡Qué maravilla! ¡Uh! Vale, ambos son muy buenos. Ambos son maravillosos. Pero... ¿Cuál me va a rentar más por ahora? Yo creo que la reliquia le voy a sacar más provecho hasta que me la quiten. Porque puedo limpiar más habitaciones y arme corazones azules. Que creo que no los pierdes al re-rollear. ¡Bombita! Gracias. Existen las bombas, chicos. ¡Pam, pam, pum! Vamos a ponerla aquí. Vale, esa ya puedo cogerla cuando me conviertan de lost. ¡Ay, perdón! Vale, ahí no voy a entrar. No puedo. ¿Tablero de Ouija o la caja sorpresa? Voy a abrirme el tablero de la Ouija, ¿eh? Que no es mal ítem. No es gran cosa. Porque lágrimas penetrantes son mucho mejor que las lágrimas espectrales. Pero oye, objeto pasivo, ya sabéis, ¿no? ¡Pam, pam, pam! ¿Y aquí qué hay? Aquí no hay nada, tío, literalmente. Esto que no me vale para nada. Bueno, puedo meter un re-roll. Vale. Bueno, espérate. ¡Muerte! Podría coger... Bueno, luego lo hago. Vale, con calma, ¿eh? No quiero morir. Por eso, ¿estoy grabando? ¿Tengo audio? Vale. Aquí me pueden pegar porque tengo Holy Mantle y no pierdo la build. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Ves a lo de la vida? ¿Veis mi vida transparente? Que aunque estés en The Soul, mantienes la vida de tu cuerpo normal y lo que consigas como vida azul o vida negra o vida roja se te guarda para cuando recuperes tu cuerpo. Pues eso es lo que me gustaría que funcionase con Tainted Jacob cuando te conviertes en The Lost. Me encantaría que funcionase de esa forma. Pero cuando te conviertes en Tainted The Lost, siendo Tainted Jacob, no puedes conseguir ningún tipo de vida, tío. Cualquier corazón azul, negro, lo que sea, lo pierdes. No vale de nada cogerlo. Y no me gusta nada, ¿eh? Me parece súper injusto eso. Me parece algo que podrían cambiar para hacer el personaje un pelín más... Ya no divertido, justo, no sé, satisfactorio de jugar porque es horrible Tainted Jacob. Estupendo. Vale, esto va a ser otro Ball of Wax. Thank you. What of Tumors. El segundo. Y... Pa' casa ya, ¿no? No hay bombas, para variar. No hay nada más que hacer. Nos vamos. Momento, ¿eh? Ay, la muñeca, gente. Tenemos dos llaves. Las guardo por el siguiente piso mejor, si no. Bombita. ¿La sala secreta dónde podría estar? I don't know. Vámonos. Perfecto. Tenemos un... Además tenemos un objeto de ángel, lo cual es maravilloso. Se va a re-rolear en la pool del ángel. Que bueno es la caja de arañas en Repentance, ¿verdad? O sea, el buff a eso que le han pegado. Combief. Es un objetazo, tío. Cuidado. Ok. Ok. Vale. Vale. Ahí no puedo hacer nada. No quiero perder esta build. Va muy bien esta build, ¿eh? Con Vinky, Bloody Lost. El sumito de papá. Está muy guay, loco. Buah, no paran de darme corazón. Igual me estoy arrepintiendo de haber cogido la reliquia, ¿eh? Porque me estoy hinchando corazón y ya no puedo coger más. Ole. Vale, me voy a llevar Little Buggy. Aunque todos se conviertan en píldoras, me da exactamente igual. Es un objeto pasivo. ¿Qué ha pasado? Ah, que he cogido. Makes you larger. Loco, ¿me podéis dar objetos pasivos, por favor? Oh, Fire Mine. No me gusta Fire Mine. Ah, no me gusta Fire Mine. Pero hay que cogerlo, tío. Objetos pasivos mandan. Vale, esto me lo voy a llevar, ¿eh? Me lo atrapa sueños. No me gusta nada Fire Mine. O sea, que las lágrimas te exploten en la cara. Uf. O sea, hace bastante daño. No es un mal objeto de daño. Pero es eso, que me explote en la cara, tío. Uf. Lo llevo mal, ¿eh? Espérate. Putada. Una bomba a cambio de dos. Me parece un muy buen trato. Bueno, y me imagino que teniendo ocho de suerte, la probabilidad de que exploten es mayor, ¿no? Le afecta la suerte. Esas llaves... Nah, no me hacen falta, yo creo. Esto tampoco. Vale. Vale. ¿Podría estar aquí la sala secreta? Ah, habría sido estupendo, ¿no? Ay, qué injusto, de verdad. Cómo arrepentirte de coger un objeto. Qué asco, Fire Mine. Es un asco, de verdad. Fire Mine es un asco de objeto. Hombre, ahora que tengo inmunidad a las bombas... Es que, de verdad, ¿eh? Ahora que tengo inmunidad a las bombas, ni tan mal, macho. Por eso, vaya porquería de Bill llevo. Por Dios. No, no. O sea, pégame, pégame. Qué porquería de Bill. Vaya tela. Eh, tengo mostrance. 20-20. Sulfúrico. Sulfúrico. Eh, ni tan mal la Bill ahora, ¿eh? Vale, nos vamos. ¿Por qué tengo doble pacto? ¿Por qué tengo pacto de demonio y de ángel? Si solo he entrado en la del ángel. Ah, claro, porque entré una vez. Vale, claro. Tienes razón. Gerida espabila, hijo. Vais es tonto. Otra vez. Con dos de daño. Eh, tengo... ¡Lul! Tengo revelations. ¿Cuántos daños hace revelations? No está mal. Su puta madre, de verdad, tío. ¿Es que te da cada tontería? Escapular. Eh, escapular es un objeto... Ah, pero claro, creo que no me va a contar. Es un objeto de los ángeles. Pero claro, no va a rerolearse por otro objeto de ángel. Sino por otro objeto de sala de tesoro. Porque lo he cogido en una sala del tesoro. Eso es una putada, ¿eh? Y aquí de nuevo nada... Que me valga. No hay ningún objeto pasivo aquí. Qué pereza, qué pereza, coño. Ah, Lil Portal. Eh, cambio Conception. No, cambio Conception no es. Es el otro. El sagrado. Me deja pegar, ¿eh? No me gusta esa build. Ufff. Esto es la crifa allí, ¿no? Esto es esta bugged. Y puede one-shotar bosses, ¿eh? Pero claro, ¿cómo lo mantengo? Ah, me he comido trinkets. ¿Veis que tengo la cabeza de pescado? Tengo el waffer también, joder. Me he comido antes algún trinket. Es que difícil darle, tío. Sin velocidad de ataque. Bueno, de shot speed, mejor dicho. Un relojito roto, me gusta. Eh. Tari-tara. Vale. Uff. ¿Esa cuál es? Huge growth. Me gusta. Ay, qué rabia, tío. Bueno. Bueno, ni tan mal, ¿eh? Ay, tengo options también. Y un portal. Mmm. Vale. Esta build no me desagrada, ¿eh? Esta build no me desagrada. Lo único que falta daño, nada más. Eh, pero la cabeza de pescado, ¿la voy a mantener siempre? ¿Puede estar aquí la sala secreta? No. Qué poco daño es el portal, ¿no? Dispara aquí, dispara aquí. No, hombre, no. Eres un hijo de puta. Eh, Rubber Semen. La vela. No está nada mal. Thank you. Ay, por favor. Es que no veo... Te juro que a veces no veo los ataques. ¿Por qué recibes más daño con este personaje que con cualquier otro, tío? Es una duda que tengo, ¿eh? O sea, con este personaje recibes más daño que con otro. Pero mucho más. Con muchísima diferencia, ¿eh? Yo te prometo que no sé la respuesta. ¿Por qué con este personaje recibes más daño que con otros? Pero con una diferencia arrolladora. Eh, no me gusta la build que tengo. Tengo a Sprinkler, la Krifai otra vez. ¡Pam, pim, pam, pum! Necesito daño, ¿eh? Y por favor, pactos. Es que solo he conseguido un pacto. Otra cosa que me cuesta un montón con este personaje, pactos. Me cuesta muchísimo sacar pactos. Vale, me hace falta el... El de full, ¿vale? No, que el de full no puedo cogerlo aquí, ¿no? Porque el de full lo pierdo, creo. Eh, si me pegan durante la pelea y pierdo de full, ¿qué pasa? F de beast. F de beast, ¿puede ser? Voy a entrar aquí, no me gusta la build. He entrado justo cuando me he vuelto inmortal. Curioso, ¿eh? Ah, la piedra, el riñón. El daño, tío, pero el daño es lamentable, constantemente. Lo único bueno, piedra, el riñón, el fuego, la galleta. A ver, la galleta puede carrilearme, ¿eh? ¡Wow! My reflection. Nada. O sea, F total. ¡Uh! Jolimante, la escalera. Un corazón eterno. Perdón, un corazón inmortal. Eh, 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 eh. Eh, cuidado, ¿eh? Que esta build no está mal. Esta build no está mal, ¿eh? Cuidado. Falta un poquito de daño, pero... Va a estar cediendo, ¿verdad? Buah, sí que falta daño, sí. Sí que falta daño, sí. Eh, puedo entrar en la del... Ah, no, sí. Joder, ¿qué me pasa? No veo las cosas. Ah, es verdad, con el corazón eterno, el corazón inmortal, que es el que tengo puesto. Es un mod, ¿vale? Lo que hace ese corazón blanco es que hasta que no te lo quitan no desaparece. O sea, quiero decir, siempre recibe medio corazón. Siempre. El corazón inmortal siempre recibe solo medio corazón de daño. Y si limpias la habitación, si la limpias, se repone, ¿vale? Es un poco chetada con este personaje, porque si no te lo quitan entero, el juego no considera que te han hecho daño. Entonces, no te reloblea la build, ¿vale? Entonces, está cojonudo ahora mismo, porque tengo Stairway y Holy Mantle, pero es que es muy... Igual es un poco injusto jugar con él. O sea que no quiero perder ni Stairway ni Holy Mantle, tío. Eso sí, la build que llevo es lamentable, ¿eh? Las cosas como son. Mi build es una basura ahora mismo. Así que a lo del full, no sé cómo contestar, ¿eh? Hombre, puedo entrar y soltarla en el suelo, ¿no? ¿Eso funcionará? Vamos a buscarla. Es que tengo que cogerla. O sea, tengo que hacer de full para poder irme a The Beast. ¿Dónde está? Está aquí abajo, creo. Vale. ¿Al tesoro lo he encontrado? Al tesoro no lo he encontrado. Vamos a buscarlo. ¡Qué rico ese Brimstone, papá! De hecho, aquí creo que puedo... Bueno, no. Perdería esto y perdería la build. Uf, lo que corre, ¿no? Así tira un buen Brimstone. Vale, con el imanter fuera. Grande, chaval, ese Brimstone. ¡Qué grande! Ya ya, no está nada mal. Voy a quitarme el corazón eterno, pero en el siguiente piso, yo creo. Sí, mejor en el siguiente piso. ¡Eh, roca marcada! No lo había visto. ¡Bah! Están guapos los corazones inmortales, ¿eh? Los tenéis en mi Discord. Como siempre, en el canal de Isaac. Bla, 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 bla. ¡Adiós, Holy Mantle! Gracias. Suelta la cartita, anda, por si acaso. ¡Ah, me lo han quitado y no he perdido la build! Maravilloso. Es que creo que es bastante cheto, ¿eh? El corazón ese con este personaje es bastante cheto. Vale, vamos a coger esto. Vamos a coger... No, no vamos a coger nada. Vamos a entrar aquí... ¡Ah! Me la juego. Contra los dos a la vez. Vale. F es a Kredhar. ¡Ah! ¡Ah! ¡Olé! Vale, podemos coger esto. Vamos a perder la gold run. ¡Qué pena, eh! ¡Eh! Buttermilk. El jugador ahora dispara de un rayo constante... De caca débil. En la dirección contraria a la que está disparando, claro. ¿What? ¿Qué es Pattermilk? Vamos a cogerlo, ¿eh? ¡Ah! Disparas un rayo constante de lágrimas que sea un 15%, ¿vale? Por el culo. Diarrea a tope. Me está carrileando. El chiquitín este del Brimstone... Me está carrileando que puede flipar. Me está carrileando. ¡Oh, la ex-stairway! La Biblia. No me renta para nada, ¿no? Me puede llevar siete sellos. Son objetos sagrados, así que me los voy a llevar, ¿eh? O sea, son objetos del ángel. Lo cual me va a venir muy bien para... Bueno. A la hora de re-roll. Lo que el Pattermilk... No sé muy bien de qué mod es. Porque de repente... No sé si es. De repente o de job. Posiblemente sea de job, quizá. No lo sé. Bueno, pero ya... Repentan sin un objeto muy parecido. Montezuma, ¿no? Montezuma hace más o menos lo mismo. Tira un Brimstone por el culo. Creo que es Montezuma. Oh. ¿Qué me ha dado? No lo sé. No lo sé. Eh, no estoy seguro de si hay tienda y tesoro aquí. Creo que sí. Creo que sí que hay ambas cosas. Pero de nuevo, no estoy seguro, repito. Vale. Lo voy a intentar buscar. Eh, roca marcada. No puedo cogerlo. Sí que puedo cogerlo. ¿Es Molrock? Ah. Temperance. Temperance. Espérate. Eh... Vale. Eso es lo primero. Lo segundo es esto. Suicide King. Suelta eso, por favor. Gracias. Suéltalo. Que tiene un peligro con... Más peligroso que un mono con cuchillos, la verdad. Magician. Esto sí lo puedes coger, no te preocupes. Esto sí. Vale. Tengo una roca marcada con pinchos. Ah, no. O sí. What? Esta está marcada con pinchos. Tiene como una... No, no. Estoy gilipollas yo. Vale, a ver si hay... Es que no sé. No recuerdo si hay tienda en Yeyena. Supongo que sí, ¿no? En Yeyena. Esto no es útero todavía. Ahí está. Infestation. Ah, no. Pero Infestation no. Tonto. Buah. He pensado que Infestation era como... El otro. El número dos. ¿Cómo se llama, tío? El que sale moja cuando pegas. Pero no. Es lo contrario. Este es cuando te pegan a ti. Sí, retrasado. Tío, soy bastante tonto. Perdonadme, ¿vale? Perdonadme completamente, lo siento. Soy bastante imbécil. Voy a meter todo el dinero aquí. ¿Me puede comprar esa píldora? Realmente. ¡Ah! Vale. No me queda claro si voy a ser capaz de matar a The Beast. Ya os lo digo, ¿eh? La nota de papi. It's gone. Just get over it. ¿Qué do you mean? ¿What do you mean it's gone? How can you spend your savings? Joder, vaya latigazo, ¿no? ¿Tienen un rango estos bichos? Criminal, ¿eh? Vale, cuidado. Vale, bien. Ey, la escalera no ha salido. Ah, pero total, tengo un dinero. Mírala. Tengo uno de dinero. Porque soy imbécil. Ey, una jolica. Vamos a matar a este tonto. Qué rico el lápiz con... Con... Con Brimstone. Con Brimstone. Con Sacred Heart, ¿eh? Y te vamos a matar a ti también. Vale, me llevo algo de dinero. Para el siguiente piso al menos. Pues deberías probarlo todo y buscar pasta, tío. Deberíamos buscar dinero. Todo el que podamos. Para aprovechar la stairway. Porque aunque me hagan reroll... Aunque me hagan reroll... Los objetos de... Del ángel... Los mantengo. O sea, mantengo la pool del ángel, ¿sabes? Y los rerolleados se mantendrán en esa pool. Eso es muy bueno. Bueno, puedo sacar mucho dinero. Ah, no llego. Me ha dado dos. Ah, qué pena. No quería entrar. Aquí puedo hacer una cosa. No puedo hacer nada. Podría tirar la gold run aquí. Pero creo que es una... Nah, es una mierda. Necesito una buena concentración de... De monedas, ¿vale? Si puedo encontrar, aunque sea a tres... O sea, tres monedas juntas... Tiro la gold run. Y se convierten en la moneda dorada que desaparece cuando la coges. Y es worth it, ¿vale? Muy worth it. Pero necesito que haya al menos, como mínimo... Tres monedas. Para que sea worth it, de verdad. De verdad, tío. No veo las lágrimas, macho. Es que no veo las hostias, te lo juro. Estoy atontado. Vale, espérate. Nos ponemos un poquito aquí en los fogones. Nada. Ay, mi muñeca. Moviendo el personaje con la derecha, mientras que con la izquierda la descanso, ¿sabes? Just like his father. Shut up, Magus. Shut up. You just keep pushing me like this. I'm leaving. Good, leave. We'll be fine without you. And you're not supposed to abandon yourself. Hombre, también pones una cosa, y es esta. Pero creo que no ha sido tan worth it. Vale, eso creo que no ha sido muy worth it. Podría haber seguido con mi plan de duplicar monedas. Igual era más rentable. ¿Buena? What the fuck? No. Oye, lo que tiras ahí por el culo es un poco molesto, ¿eh? El sonidito es un poquito molesto, creo. Vale, ese escapeo ahora sí me lo voy a llevar, porque está cogido en una sala de ángel. Ice Cube. No está nada mal. Bueno, si tú me das dinero, que espero que sí. La madre que te he parido. Pues no me lo puedo llevar. No. Mala suerte, tío. No estoy cogiendo nada de las escaleras. O sea, nada del Starway. Qué mala suerte, por Dios. Pues es posible. Estupendo, ¿eh? Estupendo, ¿eh? Estupendo, la verdad. Vale, 15 moneditas. Al menos ya tengo para un ítem. Vale. Vale. Gracias. Hablando de la suerte, ¿sabes? Ya tocaba. Ay. Vale, buena. Facilito. Eh, prosperidad. Eso lo desbloqueamos en el último episodio de Job, si no me equivoco. Duplica cada familiar que poseas. Los familiares que obtengas después de coger el objeto, también se duplicarán. Me he equivocado de objetos, ¿vale? Prosperidad. Coño, no está nada mal. Eso es del mod de Job, ¿vale? Del personaje. Ay. Vale. ¿En qué estamos? Cuevas. Cuevas 1, basement 2, basement 1, ¿no? Ay, Dios, cómo me duele. Quiero acabar, tío, para descansar la mano. Es que no quiero no subir contenido, chicos. O sea, no quiero, de verdad. No quiero estar un día sin subir nada al canal. No puedo, no puedo. No me siento bien conmigo mismo. Quiero, aunque sea subir uno. Aunque sea uno. You are insane. You are insane. Play for your salvation. Eh. Un momento. Esa es. Bueno, dadme dinero y cositas, ¿no? Por favor. No. Esto tampoco me interesa. ¿Qué hay aquí? Lo, le había algo ahí que no se... Que no se veía. Pray for your salvation. Te mato, tío, de nuevo. No, hombre. Tío, qué putada. No quería coger eso. Eh, suerte. No puedo llevarme nada del ángel. Qué pena, eh. Bueno, a ver. De todas formas, con la build que tenemos, tenemos dos corazones inmortales. Coger monedas puede activar tu objeto. ¿Cuántos pisos llevo, tío? ¿Por qué cuesta dinero eso? Eh, podría cogerlo. Porque tengo un montón de familiares que son un poco peste, ¿no? Hombre, si me dicen monedas, quizás. Eh, me gusta más esto. La verdad, me gusta mucho más esto. No me dan monedas. Porque nunca me dan lo que necesito. Porque el juego no se porta bien conmigo. Mira, monedas. O sea, literalmente estoy jugando, sufriendo, ¿vale? Me estoy dejando la sangre por jugar este videojuego. ¿Me puedes dar lo que necesito? ¿Ves? Eh, me está escuchando. Pero más. Dame más. Vale, una más. Dame un par de ellas más. No, llaves no. Y este no va a darme nada. Porque este suelta gusanos. Otro objeto que no puedo coger, la verdad. Me estoy poniendo triste. Vale, ¿ves? El juego... Tío, cuando lo pides con el corazón, el juego te lo da. Cuando tu llanto es sincero, el juego te escucha. Puma, otra más. ¡Puma, otra más! Please don't leave us Dinero ¿Ves? Bien, pero no Congelo muchísimo a la peña, ¿eh? No sé si es por la suerte O porque es exactamente, pero congelo mucho a los enemigos ¿Me quieres dar monedas? Necesito por lo menos 30 como mínimo No, eso no Breath of Life Y la jarra de... ¡Joder! ¡Qué mierda más grande! ¡Qué pocho, ¿no? Breath of Life es porquería absoluta Y ya los Wisp a estas alturas no rentan nada, tío Vale, piro Vámonos, chicos Se hace tarde, ¿eh? Aquí debería haber otra escalera, ¿no? Aquí debería haber otra escalera, yo creo Magician No Creí que habría otra escalera aquí en home Pero no Me lo he inventado Vale, a ver qué tal Ah, viejo limante No pasa nada Y ya está j No Soy malo Mega slow Hijo puta Vale, me ha quitado un corazón inmortal Vale, perfecto Mira el corazón inmortal arriba A Charmed no se que Que poco daño hago, no? Porque el es slow Vale, corte Que objeto tenía que metía slow? No me acuerdo, eh Aparte del hardglass, evidentemente Porque el hardglass solo dura 8 segundos ¿Tenía el broken stopwatch? No, no Pues suena, tío Voy a tirarlo total Te calmas, eh Putita No se que hará más daño Si mis lágrimas normales O las que voy cagando, ¿sabes? O la diarrea Diría que no es normal, ¿no? Que tienen... Ahí va Vale, me han quitado Joder Me han quitado todos los corazones De repente Hostia, kidney stone Con... Con el... ¿Cómo se llaman los ojos estos? La que se va a comer este tío Y mostrán se tengo también, ¿no? Lo que es daño negativo, eh Uff El daño es súper negativo, tío Le pegamos el aura Vale, se pego con el aura, eh Porque el daño es negativo, hermano ¿Qué es ese humo que estoy echando? Porque echó humo, tío Ah Bueno Esto no está mal No está bien No me ha dado tiempo Ah, perfecto Me ha puesto un corazón Me ha quitado... No me gusta No me gusta este personaje No me gusta todo este personaje No me gusta este personaje No me gusta todo este... No me gusta, no me gusta No me gusta este personaje, tío No me gusta, no me gusta nada Ay, me duele mucho la mano, tío Encima estoy tilteado Uff No me gusta este personaje Lo detesto con todas las fuerzas de mi corazón Os lo juro Lo detesto No me ha dado tiempo a escapar hacia arriba, tío Es que tampoco me concentro porque me duele la mano Que mala suerte, eh Que te quita toda la vida y te deja dead cat Dead body o como se llama No me acuerdo En fin, chicos Suscribiros Activar la campanita Un comentario, esas cositas Y nos vemos en el siguiente episodio Chao 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 Gracias por ver el video